Ecopetrol y el Instituto Von Humboldt concretaron alianza para desarrollar en el corregimiento de la fortuna una estrategia de reparación completa de la fauna y la flora afectada por emergencia ambiental en esta zona. Porque el objetivo fundamental de la restauración es la flora y la fauna hidrobiológica, para que la pesca se restablezca, el bienestar de los pescadores es al final del día y la estabilidad ecológica de esas quebradas es lo que estamos buscando. El proyecto incluirá también las principales fuentes hídricas impactadas. La restauración va a ser un proceso de largo plazo, obviamente al principio va a ser muy evidente los beneficios y gradualmente se va a ir recuperando y esto va a ser un proceso que va a tomar un año o dos años en quedar otra vez bien y probablemente va a tocar seguir haciéndole monitoreo a lo largo del tiempo y lo vamos a tener que monitorear cuatro años, cinco años para asegurar que las variables hidrobiológicas, la pesca se restablezcan. Según la compañía, la Alianza Técnico-Científica tiene como objetivo evaluar los aspectos hídricos y de biodiversidad terrestre. También en campo se analizará el estado de los peces, aves e invertebrados acuáticos y de la flora para luego establecer los lineamientos de restauración. Esto va a requerir de ciencia y de experiencia, entonces la participación de entidades científicas como el Humboldt y otras y de organizaciones comunitarias como las organizaciones de pescadores pero también el conocimiento local, de organizaciones sociales locales, de organizaciones ambientales locales va a ser clave, entonces el éxito de esto va a depender mucho de la buena coordinación y la sana cooperación entre comunidades, ciencia, organizaciones sociales. El Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt es una entidad colombiana orientada a la investigación científica sobre biodiversidad, incluyendo los recursos hidrobiológicos y genéticos del país.